No, 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 no te quedes sin saber Vení, enteradme, no te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Con amigos y en familia te invitamos a ver Sí, 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 te ayudamos a entender Recorriendo las provincias, la cultura y el saber No, 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 no te quedes sin saber Historias y personajes que te van a entretener Hola, bienvenidos a una emisión más de No te quedes sin saber El programa de interés general para disfrutar en familia Y hoy un especial, realmente va a estar buenísimo Porque vamos a disfrutar la decimoquinta fiesta del Día del Inmigrante En la ciudad de Marcos Paz Y ya los invitamos a ver el primer bloque Día del Inmigrante No, 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 no. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, estamos aquí desde la fiesta del inmigrante con todo lo que significa esta hermosa colectividad vasca y en la carpa, justamente de los Vascos, estamos integrantes que año tras año están organizando y están en estos lindos lugares para disfrutar buena comida, buena atención, ¿no es cierto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así es, estamos en la carpa de los Vascos y como todos los años, siempre esperándolos para que vengan a degustar nuestra comida tradicional. Yo particularmente me dedico a todo lo que es el bocatac de carne, que es un sándwich de carne al disco, se sirve como lo está haciendo nuestro compañero, muy rico y abundante comida, así que tenemos eso para ofrecerle, ofrecerle las chistorras de Martín, que también, bueno, él les va a contar cómo es. A ver, estamos con el señor Garitonandía, donde, como yo decía, año tras año, realizando estas exquisiteces, pues la chistorra debe tener una historia especial, ¿o no? Bueno, la chistorra es una comida muy popular, es como vendría a ocupar el lugar que ocupa acá el choripán, en el País Vasco. Siempre a las salidas de las corridas, en los partidos de fútbol, en todos lados, se comen las chistorras, se pueden comer así medio con salsa también, en pan, o se venden también en los restaurantes al plato. Pero es como, es un embutido, nada más que allá en, digamos, en Cádiz o en toda Europa, es muy común en la tripa de lanar, por eso son más chiquitas. Bueno, lo que estamos acá observando, que ya está armando este sándwich para que lo dé, ¿qué es? Bueno, ¿qué es lo que contó? Bueno, lo que contaba Guillermo es esto, es una carne con verduras, y que también la servimos en forma de sándwich, porque esta es una fiesta popular y no podemos andar poniendo platos y cubiertos para todo el mundo, así que lo servimos de esta forma, y queda, el mayor éxito de la carpa es esta comida, sí, está todo el mundo, está esperando que llegue la fiesta para venir a comer esta comida. Y acá estamos viendo al más chiquitín, ¿no? Preparando, preparando estas cosas, ¿no? Acá estamos, sí. Porque le saqué la boina, por eso. Bueno, sí, preparando a las corridas un poco en este momento, cuando más viene la demanda, justo al mediodía, así que bueno, estamos trabajando, tratando de no demorarnos para atender a la gente. Nos están esperando dos minutitos, y vos estamos haciendo la nota, pero bueno, felicitaciones, porque ya estás re canchero en el tema. Y sí, sí, bueno, ya son varios años que estamos trabajando acá en la carpa, así que hemos aprendido algo. Ahora, ¿cuál es el detalle, no? ¿Qué es lo que significa tener una boina? Bueno, en realidad le llamamos chapela, esa es la verdadera definición, que se empezó a difundir ya a fines del, digamos, principios del siglo anterior, digamos, ni siquiera del siglo XX, del siglo XIX, a final del siglo XIX, ya recién ahí empezó a usarse ese gorro. Los vascos somos mucho más viejos que eso. Pero, sobre todo, en la población rural vasca, en Argentina también se usó mucho, y también el vasco se la traspasó al criollo. Por eso vemos muchos criollos con la chapela. El criollo usa la boina porque la hereda del vasco. Chicos, yo les agradezco muchísimo porque la nota a veces justamente no es para mostrar qué es lo que sucede, sino como estas charlas que tuvimos y mostramos un algo, una historia, un porqué, un significado. Por eso no te quedes sin saber. Eso no te quedes sin saber. Y podemos decir agur, que es adiós en vasco. ¿Cómo? Agur. Agur. ¿Lo decimos a la una, a la dos, a la otra, todos juntos? Bueno. Uno, dos, tres. Agur. 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 Gracias por ver el video. 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 Seguimos aquí en la fiesta del inmigrante y junto a No Te Quedé Sin Saber en la carpa de los portugueses en esta colectividad tan importante y que tiene tantos años y tantas trayectorias. Estamos con el presidente y con el asesor de esta hermosa colectividad. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Rosita, ante todo, buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, acá estamos trabajando en esta fiesta del inmigrante, ya en este 15 aniversario, que para nosotros es un gusto participar en esta fiesta. Y bueno, la verdad que el tiempo nos ha acompañado y eso ya es fundamental. Esperamos que venga la gente nomás, que la gente que está en un momento un poquito complicado que nos acompañe. ¿Es su nombre, por favor? Fernando. Fernando. Bueno, contame, ¿cuál es tu actividad? ¿Cuál es tu función? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo estoy, hago parte de la comisión directiva de la colectividad portuguesa de Marcos Paz y bueno, yo junto a mi esposa tratamos de ir haciendo, asesorarlos más o menos, ya que mi esposa es portuguesa, en algo cultural del país que nosotros representamos. Que para mí es un orgullo poderlo representar en una fiesta tan importante como en la fiesta del inmigrante de la ciudad de Marcos Paz, ¿no es cierto? Porque acá como estamos viendo, no solamente se comen exquisiteces como la difana o como la sardina y demás, sino que se venden productos, remeras, gorros, vasos como el que estoy usando yo, donde este año decidimos usar algo de cada colectividad, ¿no? ¿No les parece? ¿Qué me queda mal? Muy bien, Rosita, ya te dije, todo te queda bien. Ay, muchas gracias. Bueno, eso es lo importante, ¿no es cierto? Mostrar un cuadro, mostrar una foto, mostrar y que se vayan con un recuerdo, ¿no? No, a mí lo que me interesa mucho, por ejemplo, aquí a mi derecha tenemos parte de las romerías que hacen en Portugal, que es lo que mucha gente por ahí entra a la carpa y no se da cuenta. Este año la tenemos buscando estas fotografías, si puede decir, que representan una parte de la ciudad de Lisboa en el mes de agosto, cuando hay mucha actividad así para el turismo, ¿no es cierto? Y bueno, es una manera de poder que la gente vea la carpa adornada de esa manera. Todos los años hacemos algo distinto. Ahora, si hablamos de comidas, vamos a ver detalles, características, ¿qué es lo que acá se le ofrece al público? Tenemos nuestra sardina portuguesa, que tenemos hoy una calidad extraordinaria de sardinas. Y después tenemos la bondiola de cerdo adobada, que es el nombre de Viviana, está muy rica también, porque ya le tomaron bien la mano. Y bueno, después tenemos los chorizos a la portuguesa, que nos acompañan, y todas estas tortas exquisitas, y hay arroz, y todas estas cosas dulces que ustedes pueden ver. Ahora, para terminar y para cerrar, ¿cómo se dice buenas tardes o un saludo o algo que se le parezca eso, pero en portugués? ¿Un saludo? Y nosotros tenemos el cartel ahí, que dice, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos, que dice, bienvenidos a nuestra stand de Portugal, ¿no? Ah, mira. Sí, sí, perfecto. Tenemos también la bordaleza de Viño de Oporto, que es característico, es importante de Portugal. Y bueno, es de una manera de que, en una pequeña dimensión como esta, estar recordando costumbres y la cultura portuguesa. Les agradezco muchísimo, muchas gracias en serio, todo el éxito del mundo. Bueno, y a seguir así, porque justamente la colectividad portuguesa aquí en Marcos Paz es muy importante y muy grande, por cierto. Y mis saludos al señor Torres. Muchísimas gracias, Rosita. Y para, voy a decir algo, para, es todo lo que estamos hablando, estamos hablando del continente de Portugal, que es nuestra república portuguesa. Pero yo, soy oriundo, mis padres eran oriundos de Isla de la Madeira, que es algo que está un poco distante del continente, pero es Portugal también. Dos horas de avión de Lisboa hacia el otro lado, para dentro del océano. Y es algo lindo, porque ustedes lo ubican en el mapa si quieren, pero no van todos los portugueses y llegan ahí. Van al continente, hay muy pocos en la Argentina, pero yo estoy metido con fuerza en todo esto, para representar a ese pedacito de tierra también, que pertenece a Portugal. ¡Gracias! 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 Que ellos de alguna manera u otra estén junto a nosotros en magníficas fiestas del inmigrante que se hacen hace tantísimos años! Y justamente cumpliendo actualmente 15 años de la fiesta del inmigrante. Hola Arturo, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te vas? Bueno, ya 8 años que estamos acá en la fiesta del inmigrante. Bueno, ya nos han visto todos los años. Bueno, seguimos representando nuestro país. Hemos tenido, tuvimos la cena de la noche de Chile en el Teatro Roma, en el cual tuvo nuestro cónsul Raúl Sangüesa y autoridades que vinieron a la cena. Bueno, parece que fue el lanzamiento de la fiesta del día del inmigrante. ¿Qué sucede en este caso, por ejemplo, desde el gobierno de Chile, cuando tienen que, de alguna manera u otra, participar con las comunidades? En este caso con ustedes. ¿Qué es lo que hacen a través del gobierno? Nosotros a través del gobierno lo que podemos es adoptar a proyectos. Proyectos de trabajo en el cual, bueno, uno trabaja en la parte social, o hacemos huertas orgánicas, o hemos hecho charlas dentro de la embajada, en el cual han sido auspiciadas por el gobierno de Chile. Importantísimo. Y hoy por hoy, ¿qué significa para vos, para ustedes, no? Estar en esta fiesta del día del inmigrante aquí en la ciudad de Marcos Paz? Bueno, imaginate, ocho años para nosotros es lo máximo. Hace ocho años que entramos. Ayer nos acordábamos en el Colegio Nido de Águila, que es el ballet que vino de Moreno, y nos acordábamos cuando hicimos parte latinoamericana en el teatro. Fue la primera vez que entramos acá a Marcos Paz. Bueno, fue lindo porque decíamos, bueno, de pasar de estar en un teatro con poca gente a estar en un escenario grandísimo con mucha gente. Bueno, ellos se sentían regocijados como nosotros, ¿no? Y bueno, y ayer tuvimos la oportunidad de entregar el primer premio, no el primer premio, sino que un reconocimiento del primer copihue de plata que hemos realizado nosotros. Ya habíamos entregado al embajador Arrate Magniven, le habíamos entregado el copihue de oro, ¿no? Y ahora, bueno, ahora seguimos con el copihue de plata. Y el copihue es la flor nacional de nuestro país. Ahora, hablando de comida, y ya para cerrar la nota, ¿qué es lo que acá pueden degustar toda la gente que quiera venir a la carpa chilena? Acá tenemos, bueno, desde ayer empezamos con pernil de cerdo, que vendría a ser el jamoncito con salsa criolla chilena, con ají, cilantro, que es muy importante, ¿no? Que no todos lo conocen, bueno, pero eso es lo que le da el sabor a la salsa. Después tenemos el completo, que es muy común en Chile, que es la salchicha parecida al pancho, pero que lleva tomate y palta. Y después, bueno, los aderezos correspondientes. Empanadas chilenas. ¿Qué tiene la empanada chilena de diferente? Es carne picada a cuchillo y tiene mucha cebolla, porque cada lleva, cada un kilo de carne lleva cinco kilos de cebolla. Es muy de eso, por eso se come con las piernas abiertas un poquito la empanada. ¿Y qué más tenés? Después tenemos anticucho, que vendría a ser el broché, que le llaman acá, que lleva, bueno, bondiola, salchicha parrillera, salchicha de la otra, morrón, cebollita, bueno. Eso tenemos, y después, bueno, hay este, la salchipapa, que es papa frita con salchicha frita. Que va encima del, ¿no?, del conito, lleva papa frita y salchicha. Bueno, Arturo, yo te agradezco muchísimo esta nota, discúlpame que te molesté en tu horario, a lo mejor que estás un poquito como descansando y demás, pero bueno, es el horario justo e ideal para poder hablar con vos. Está bien, te agradezco, le agradezco a ustedes el haber que, ¿no?, que se preocupen de las colectividades y, bueno, y mostrar un poco de lo que hacemos realmente, ¿no?, que eso es importante para nosotros para poder seguir, continuar con todo esto, ¿no?, ya llevamos ocho años y esperamos tener un poquito más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!